Oigan amigos, vean nada más que bonita que me encontré aquí en el Tianguis, el Tapatío, una ciudad de Guadalajara, una Frontier 2017, este color naranja, cobrizo, o cobrizo color naranja, no sé cuál es la palabra correcta de este color, pero se ve increíble, me llamó muchísimo la atención, trae un rodado de taquetudo, me llamó, además váyala viendo usted, llanta totalmente nueva, esta llanta todoterreno, qué bonito, rines en color negro, su estribo, Rollbar, la Pro 4X, te voy a pasar aquí la descripción para que tú tengas toda esa referencia, 2017 LE, rines, llantas, llaves, 49,131 kilómetros, todo pagado, 378 mil pesos, 378 mil pesos, esta bonita, hoy aparece recién salida de agencia, véala usted, qué bonita, qué chulada de camioneta, es más, ni en la agencia las presentan así de bonitas de limpia ya, yo lo he dicho, yo me he dado vuelta a la agencia y ni así de limpia las presentan, me gusta la camioneta, yo sé que usted es también una de las camionetas más, más consentidas aquí en Guadalajara, son las Frontier, la Nissan, la NP300, y vea qué bonitas vestiduras, ahí está, estándar, 6 velocidades al frente, más reversa, estéreo, pues qué más puede pedir usted una camioneta que puede ser familiar y obviamente de trabajo, y ahí está, mire, si no me equivoco, ahí está el osito de peluche, el patito, una camioneta familiar, aquí y su parte de la tina, la batea, pues bien recubierta con esta Line Amex para el trabajo, para que no se maltrate, pues ahí tienen ustedes una opción más, plaquitas de Jalisco, cualquier detalle adicional, pues ustedes pueden pedir información a esta bonita camioneta, yo los invito a que se den una vuelta aquí al Tianguis del Tapatío, en la ciudad de Guadalajara, van a encontrar una gran variedad de camionetas, Dakota, acá de este lado tenemos Colorado, entonces pues ustedes tienen la mejor opción amigos, y por ejemplo esta bonita Ram, amigos, amigos, oigan, pues aquí está una camioneta que me estuvieron solicitando ustedes, una Ram, una Dakota, la versión Sport, cuatro puertas, modelo 2001, te voy a pasar la información muy tranquilamente para que tengas tú la referencia, ahí menciona estándar, 6 cilindros, eléctrica, bolsas de aire, estéreo, aire acondicionado, y volante de posiciones, el teléfono, anótelo usted bien, y el precio, oiga, 142 mil pesos, vean nada más, llantas en buen estado, toda su pintura se ve muy completa, una camioneta muy bien detallada, limpia, vidrios seguros eléctricos, tapicería original, oiga, pues es una opción, a mí se me hace, miren, cuenta con bolsas de aire, trae ahí su estéreo, tipo pantalla, o con pantallita, controles en el volante, estándar, 5 velocidades, reverse aire acondicionado, el cielo se ve completo, vea usted, recuerden que mis videos es precisamente eso, para que ustedes tengan una referencia, para aquellas personas que quieren comprar o vender una camioneta, ¿qué tal les parece? espero que así como se las estoy mostrando despacio, puedan ustedes tener una muy buena visión, y puedan apreciar y tener esa referencia, el juego de las llantas se ve en buen estado, te decía, una camioneta, trae tirón de remolque, obviamente trae placas de Guanajuato, pero en condiciones generales está bien, por 142 mil pesos, creo que puedes traer una buena camioneta para el trabajo, para la familia, opciones hay muchísimas, últimamente yo me he fijado que, bueno, siempre la Nissan ha sido un poquito más cara, pero vale la pena, quieres ver este lado, es importante, como te repito, que tengas tú toda esa referencia, me gusta que no esté roto el interior, que no esté rasgado, y está muy completo, entonces eso es una buena opción, ahí está, estándar seis cilindritos, de esta bonita camioneta, esta Dakota, del 2001, véalo usted, déjese venir, yo ya estoy grabando en la calle 12, ingresando por la calle de García La Cadena, la calle 12, aquí es donde se va a encontrar usted, esta bonita Dakota, pues ahí está para todos aquellos que andaban buscando, este estilo de camionetas, amigos, amigos, pues bueno, seguimos en el tianguis del Tapatío, en la ciudad de Guadalajara, y hoy me encontré, aquí rápidamente quiero compartir con ustedes, dos camionetas Ranger, yo sé que por ahí me estuvieron solicitando, oye Michumi, si ves camionetas de Ford, de la Ranger, por favor, grábalas, porque queremos tener una referencia, porque queremos comprar, pues sí, bueno, aquí está, te voy a comentar, yo siempre, lo primero que me fijo, después, bueno, entonces no lo primero, Michumi, bueno, sí, primero me fijo que la camioneta se vea visualmente bien, en cuestión de su pintura, carrocería, e inmediatamente me fijo en las llantas, que fue lo que yo les mencionaba, vamos directamente a la descripción, a ver si lo alcanzan a ver por el reflejo, ahí está, Ranger Edge, modelo 2001, automática, seis cilindros, 4x4, al 100% funcionando, King Cap, cuatro puertas, dice que, dada de baja de 21, documentos originales, muy buena, y 139,800 pesos, el número de teléfono, lo alcanza a apreciar, 33,39, 52,00, 68, oye, Michumi, y por qué están dadas de baja, bueno, de hecho, es una manera, creo que debería ser la manera más correcta, de pronto, de vender un auto, porque, si ustedes, la venden, y prestan sus placas, de muy buena fe, porque a veces te dicen, oiga, mire, por favor, présteme las placas, porque yo quiero, después le hago el cambio de propietario, y todo eso, y en ese lapso, ¿qué tal amigo? Ahí está, saludos, este, en ese lapso, usted puede tener algún accidente, y el responsable, pues obviamente es el dueño de las placas, entonces las dan de baja, y usted ya las vuelve a ir a la recaudadora, tramita, y quedan 100% a su nombre, a igual, si hubiese algún detalle, ahí inmediatamente, bota, y usted queda libre, o sea, es una, libre de cualquier adeudo, cosa que tuviera la camioneta, entonces es buena opción, no se me asusten en ese sentido, pues ahí está, muy bien la camioneta, muy bien detalladita, ya vieron su interior, eh patrón, ¿todo bien? Ánimo, saludos, ahí va, ahí se lo van a encontrar ahorita, mi compito el Fer, saludos, ahí está, mire, sus seguidores, se agradece mucho, y luego vean nada más, se vende Jamaica, de la temporada, 120 kilos, ¿qué creen? que me la voy a llevar, yo soy bien, bien jamaiquero, jamaiquero, no jamaicón, eh, no se me vayan a confundir, porque luego de pronto de que, oye mi chumi, ahí está, yo ya, ya caminé, ahora me voy a regresar de este lado, y vea usted, yo ya vengo con mi mano, mire esta, es que, oiga este, aquí que he grabado, y que bárbaro, tenemos este color blanco, este trae un rodado 20, un poco más deportivo, aquella está más original, y bueno, pues vamos, observando y viendo, eh, las diferencias, ¿verdad? esta trae placas de Sonora, la Ranger XLT, 98, automática, motor, seis cilindros, el 3.0, es chico, dice ahí, 5K, pintura original, no chocada, no picada, documentos originales, pagado todo, muy buena, 112,800 pesos, y vea nada más, acá ya ando grabando, junto con mi de esta, nada más, que chulada, bien tapizada, muy bonito, tapizado, que le hicieron, obviamente, hay vehículos, que ya no los puedes tener, con su tapizaje original, pero prefiero, que estén así, limpios, tapizados, bonitos, automática, pues caray, buena opción, ¿no lo creen ustedes? pues ya saben, que yo estoy grabando aquí, en Guadalajara, en el tianguis, del Tapatío, es normalmente, donde, vengo a grabar, hay otro tianguis, también, muy surtido, el tianguis, del Planetario, así que también, se pueden dar una vuelta, pues ahí les dejo, de referencia, esas dos camionetas, yo espero, que les haya gustado, servido, y nos vemos, en un próximo video, ¡Gracias!